Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Como ya lo conocemos bastante, este rey David, ¿no? David era un gran guerrero en realidad, ¿no? Antes de ser rey. Y desde muy pequeño tuvo que enfrentar grandes desafíos. Pero David no era fuerte siempre. Él también enfrentó momentos de persecución, miedo y angustia. Y a pesar de la tristeza y de tener que asumir las consecuencias de sus fallos, David nunca se olvidó de los caminos del Señor. En medio de la persecución, David buscó un refugio seguro. Y qué mejor refugio que en el Señor, su Dios, ¿verdad? El rey tenía a Dios como referencia. No había nada ni nadie en su vida que pudiera sustituirlo. La vida de David nos deja una gran enseñanza hasta el día de hoy. Dios es nuestro refugio en los momentos de tribulación. Él no nos desampara ni nos desamparará nunca, ¿verdad? Y lo que nos conocemos en momentos de adversidad podemos decir con mucha fe y con mucha convicción. Hemos aprendido a conocerlo a través de las pruebas, como siempre estoy compartiendo en los devocionales anteriores, ¿verdad? Dios quiere que nos refugiemos en Él. Al refugiarnos en el Señor, reconocemos su fuerza. Cuando buscamos a Dios delante del peligro, estamos reconociendo que Él es nuestra seguridad. Ni el mundo, ni el dinero, ni la fuerza, ni nuestros propios esfuerzos, nuestro dinero, nada, nada. Son capaces de darnos la protección que Dios nos puede dar, que Dios nos da. Pues Él nos cubrirá, dice el Salmo 91, con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas hallaremos refugio. Su verdad será tu escudo y tu aluarte, mi amiga, mi amigo que estás escuchando. Salmo 91, 4. Por eso no me canso de decirlo. Las pruebas muchas veces, por lo general, diría yo, para el cristiano, son una bendición cuando tú la miras como una enseñanza. ¿Qué debo de aprender ahora, mi Dios, mi Señor, mi Padre? Estoy pasando este momento, gracias Señor, pero ¿qué debo de aprender? Ayúdame porque me duele, bueno, explicarle al Señor, orarle con lujo de detalle, vamos a decir así. Porque Dios es unido de detalles y decirle, ¿qué debo de aprender? Ayúdame a entender lo que tú me quieres enseñar a través de este tiempo. Porque la palabra también nos dice que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos al Señor. Entonces tenemos que orar con sabiduría para no pasar por un momento difícil sin haber aprendido la lección. Muchas veces tenemos que pasar y repetir las mismas pruebas. Porque no entendemos y solamente chillamos, gritamos, lloramos, pero no estamos acertando, no le estamos dando a la forma certera, a decir, Señor, ¿qué debo de aprender? ¿Qué puedo yo entender? ¿Qué debo de aprender? ¿Qué puedo yo sacar de este tiempo difícil y duro? Muchas veces también Dios nos prepara para un ministerio, para un determinado propósito, ¿verdad? Por lo general para poder compartir con otros y ver su gloria verdaderamente en momentos de adversidad. Porque si todo fuera pues excelente en nuestra vida, no tuviéramos pruebas, entonces la gloria del Señor no la veríamos. Y es que justamente en medio de las pruebas Dios se muestra su gloria en aquellas cosas que ya nosotros no podemos hacer, que se escapan de nuestras posibilidades. Es allí cuando tenemos que venir a suplicar a Dios, Señor, necesito de ti, ayúdame. Este momento para mí es difícil, es muy duro. Sobre todo cuando tocan a los padres, a los hijos, ¿no? Cuando un hijo sufre la ausencia de un padre. Yo me imagino a esos jóvenes que tienen que estudiar fuera también. Sufren porque no están, están privándose de ver a sus seres queridos, están tratando de adaptarse a otras costumbres que no tenían en su país, por ejemplo. O muchas veces el idioma, ¿no? Entonces no es fácil. Hay muchas pruebas aún para poder sacar adelante a nuestros hijos. Y lo mismo suscita con los padres. Los padres también sufren al tener que renunciar, al ver a sus hijos crecer, ¿no? Porque a veces salen muy jóvenes, de 14, 15 años, ¿no? Entonces nosotros tenemos la bendición de tener a nuestro Dios, nuestro Padre y decirle, Señor, ayúdame, ¿no? David sabía hacer esto. Él se refugiaba en Dios. Él era un hombre que a pesar que era guerrero, un hombre que no tenía temor, miedo de la fiera ni nada de eso, sin embargo, él se refugiaba en el Señor. Luego, cuando fue rey también, de igual manera, no cambió su actitud. No se volvió arrogante, como por lo general el hombre. Siempre cuando llega a un puesto, vamos a decir, a una mayor jerarquía, a una posición muy alta, como que a veces se marea un poco, ¿no? Y comienza a marearse de tal manera que pierde ya la visión y el objetivo de ese corazón sencillo, ¿no? Que Dios nos guarde a cada uno de nosotros. Y esa es la oración también que debemos hacer. Como siempre les digo, les comparto en los emocionales, que tenemos que orar a Dios que guarde nuestro corazón sobre toda cosa. Entonces, buscar a Dios en la intimidad, como lo hacía David, es un ejemplo a imitar. Buscar la intimidad con Dios, dedicar un momento cada día para tener comunión con nuestro Señor, con nuestro Dios, en oración. Específicamente en oración. Y para orar tenemos que leer la Biblia, porque ¿cómo vamos a dirigirnos a un Dios tan grande si no la leemos, si no sabemos cómo conducirnos a Él? Y también ser muy sincero con Dios, no tratar de disimular lo que sentimos, ¿no? Hay veces que queremos decir, estoy feliz, bueno, gracias Señor por todo, pero no. O decirle, Señor, ¿sabes qué me duele esto? Esto que estoy pasando no quisiera pasarlo. Como recordamos en la oración de Jesús, si es posible, Padre, que de mí pase esta copa amarga, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, tenemos primeramente que buscar intimidad con Dios. Segundo lugar, dedicar un momento a Él en comunión con el Señor, en oración, con sinceridad con Dios, abrir nuestro corazón ante Él. Él es nuestro amigo verdadero. Él fortalece nuestra fe en Dios, o sea, el Señor Jesús. Él es el mediador acerca y decirle, Señor Jesús, ayúdame. En esta oración, si tú conmigo, ayúdame, ¿no? La palabra de Dios es la que va a venir a nuestra mente cuando nos acercamos a Dios, porque ya le hemos leído y recibiremos fuerza a través de la palabra. Por eso nosotros tenemos que memorizar los versos bíblicos. Y una de las cosas que siempre les digo, les comparto, mis amados, es que podamos ejercitar la memorización a través de alabanzas, de salmos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, porque ahí, ahí, ahí envía Dios bendición y vida eterna. Y ese es un verso bíblico. Y ese es un coro. Entonces, una de las cosas que, en la iglesia donde yo vengo, que nos enseñaba mucho a recitar los salmos. Y eso es una forma de aprender los salmos. Por eso es importante, porque son como las balas de un revólver, vamos a decir. Nuestra herramienta es la Biblia, ¿verdad? Pero si no tienen balas, no las podemos usar. Es decir, si no las tenemos a flor de labios, no vamos a poder decirle al enemigo con la palabra, ¿sabes qué? Tú no tienes nada que hacer aquí. Fuera tristeza. Yo lloré, ya lloré, ya le dije a Dios, y ahora ya no más voy a llorar. Porque Dios tiene el control de mi problema. Así, versar la palabra con autoridad, decirle a nuestra alma que bendiga a Dios, aún en el momento difícil. Como dice, no, bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de su beneficio, porque Él es quien perdona nuestras iniquidades y sana nuestras dolencias. Entonces, a un Dios tan grande, tan magnánimo, como es nuestro Padre Celestial, tenemos que acercarnos con conocimiento, prepararnos para poder hablar con el Señor de señores. Yo me imagino que cuando uno va ante una autoridad, un ministro, vamos a decir, yo me arreglo bien, me preparo bien, hasta de repente busco mis mejores palabras, ¿no? Cuánto más será para acercarnos a nuestro Dios y ser sinceros, porque Él conoce, dice la palabra antes que salga de nuestra boca. Decirle, Señor, sabes que esto me está molestando, me duele mucho lo que está pasando, pero ayúdame, porque yo sé que Tú estás permitiendo esta situación. Hay cosas que nos duelen, ¿verdad? Como vuelvo a repetir, cuando se refiere a nuestros padres o a nuestros hijos, nuestros seres que más amamos, cuando les pasa algo a ellos, nosotros a veces ni podemos dormir, porque son nuestros bebés, y a veces nos cuesta ver que ya están creciendo, ya no están bajo nuestra custodia, ya no están bajo nuestra cobertura, pero para nosotros nuestros hijos, por ejemplo, siempre son nuestros pequeños. Vamos a pedirle al Señor, nuestro Dios, que nos ayude en este tiempo, a poder acercarnos con mucha libertad ante Él, con mucha reverencia, recordando dónde está Él, en los cielos, y con temor, con esa reverencia, que también implica el temor reverente, ¿verdad? Señor, Tú eres mi fuerza y mi protección, en Ti encuentro seguridad y paz para mi alma. Guíame en este día, Señor, ayúdanos a depender totalmente de Ti. Tú eres nuestro refugio en medio de las persecuciones. Vemos que el tiempo es difícil, Señor, que hay mucha incertidumbre, muchos peligros. Vemos, Señor, las noticias que nos, verdaderamente nos alarman, porque vemos como las naciones se levantan unas contra otras, y son potencias, Señor, que verdaderamente Tú ya nos habías advertido de las cosas que iban a pasar, pero ya las vemos, Señor. Muchas veces pensábamos que esas cosas no las íbamos a llegar a ver, pero las estamos viendo en vivo y directo, Señor. Ayúdanos en este tiempo a confiar plenamente en Ti. Que pase lo que pase, Tú estás con nosotros todos los días, Señor. Que en medio de la persecución como David podamos decir que Tú eres nuestro refugio seguro, que en Ti está nuestra confianza y nuestra fortaleza. Guarda a nuestros hijos, Señor. Acércalos cada día más a Ti. Llénanos de Tu presencia, Señor. Agudiza nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales. Bendice nuestro país donde estamos, cada uno de nosotros, Señor. Aquí nos reunimos mucha gente de distintos lugares para escuchar Tu Palabra, Señor. Pero Tú conoces cada corazón, Señor. Para Ti no hay ninguno que sea, Señor, extraño, Señor, sino que Tú tienes un propósito con cada uno o con aquel que se cree que ha ingresado por casualidad, por error. Pero para Ti no hay errores, no hay casualidades. Todo, Señor, está dentro de Tus plan, Señor. Bendito Dios, oramos también por aquellos que están ingresando por primera vez. Que seas Tú, Señor, bendito Dios, ocupando el primer lugar en sus vidas. Que Tú seas, Señor, bendito Dios, guiando sus vidas, sus corazones. Padre amado, gracias, Señor, porque nos sentimos ministrados a través de Tu Palabra y creemos que Tú, Señor, tienes el control de nuestra vida, de nuestros hijos, de nuestros hogares, de nuestras naciones, Señor. La nación, mi nación, mi país, mi Perú. En esta hora, Señor, así como yo, pueden decir Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, cada estado, Señor, México, Venezuela, cada país Tú tienes cuidado, Señor, porque Tú no... nosotros no somos ciudadanos de un país, somos ciudadanos del cielo, de donde Tú estás. Ese es nuestro verdadero país, Señor, nuestro lugar donde vamos a morar por la eternidad. Ayúdanos a mirar, Señor, así las cosas, a visorar con Tus ojos, Señor, que muy pronto estaremos contigo, Señor. Ayúdanos a ser fuertes. En el nombre sagrado de Cristo Jesús, Señor amado, te amamos y te entregamos este día en el nombre de Cristo. Amén y Amén.